En el tema acá de variables termodinámicas Acá siempre hay que ver cuáles son estas variables Acá hay dos sistemas que se pueden medir Sistema internacional y sistema inglés En el tema acá de presión ¿Lo habré yo con qué? Con la P ¿Cuál es su unidad? Kilopascales en un sistema internacional Y PCI en un sistema inglés La temperatura se pone en la letra T En grados centígrados o grados Fahrenheit El volumen específico con una P chica Se mide en metros cúbicos sobre cada kilogramos O pie cúbicos sobre cada libra La masa con una M chica Se lo mide en kilogramos o en cada libra El volumen total se lo mide en metros cúbicos Si es un sistema internacional Y en pies cúbicos si es un sistema inglés El tema acá de calidad o título Esto acá es adimensional Se lo mide en porcentaje de 0 a 100% O se lo mide en número de 0 a 1 Pero no tiene unidades O sea, no se pone ni una unidad El tema acá de energía interna específica Se lo pone con la energía interna La U chiquita, la U minúscula Se lo mide en qué? En kJ sobre cada kJ O también se lo puede medir en lo que son BTU sobre cada libra masa Lo mismo con la entalpía específica Lo mismo, kJ sobre cada kilogramo Y BTU sobre cada libra masa Entonces, en todas las materias Siempre ocupan lo que es presión, temperatura Volumen específico Volcalidad, energía interna y demás En todas las materias se ocupan lo mismo Ahora sí, pasemos a mostrar lo que son Los estados termodinámicos Acá tenemos cinco estados termodinámicos El primero, líquido comprimido El segundo, líquido saturado El tercero, mezcla o vapor húmedo Depende de cómo lo llaman El cuarto acá es vapor saturado Y el quinto es vapor recalentado O sobrecalentado Que es lo mismo Entonces acá, esto lo vamos a ver Mientras hayamos hecho lo que son los problemas Entonces acá, les pasé lo que es el documento Acá está más desglosado Cómo se hace, cómo se entra la tabla y demás Pero hagamos de golpe lo que es el práctico Y a medida que hagamos situación del práctico Van a ver que se ocupa lo mismo Entonces comenzamos acá por el práctico Que hice acá El número uno, inciso A Presión de cuánto? Presión de 200 kilopascales Así que acá, ¿qué es lo que pongo? Presión 200 kilopascales Ahora, ¿qué más tengo acá? La X escalidad o título ¿De cuánto es? De 0,7 Acá como veo Tengo lo que es 0,7 Entonces lo que hago acá Es colocar Coloco acá lo que es calidad De 0,7 Entonces tengo esas dos La gran pregunta acá En todo problema lo que hago es Tengo dos variables ¿En qué estado me encuentro? Si yo me fijo acá ¿Qué es lo que decía? Si la calidad o título Se encuentra en un rango de 0 a 1 Si se encuentra en esa parte acá ¿Yo en qué estado me encuentro? Yo sé que me encuentro en Mezcla o vapor húmedo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Yo entro acá con presión Si tengo presión O entro con temperatura Si tengo lo que es temperatura, ¿no? Y saco de tabla, ¿no? Como sé que acá Que hice la enunciada ¿Para qué hace esto? Este es para el agua, ¿no? Como sé que es para el agua ¿Qué es lo que hago? Entro la presión Con la tabla a 5, ¿no? Así que en la parte de acá Digo lo siguiente, ¿no? Acá digo Que lo siguiente Entramos con la tabla a 5 Porque es agua, ¿no? Tabla a 5 Muy bien Y sacamos la variable, ¿no? Así que acá Entramos con presión de De 200 Vamos a la tabla Busco acá la tabla a 5 Tabla a 1 Tabla a 2 Voy bajando Tabla a 4 Y la tabla a 5 Que se encuentra acá Que la tabla es Presión, ¿no? Busco acá de cuánto Presión de 200 Pongo acá 200 Lo encuentro acá ¿Y qué me pide encontrar acá El cuadrito? ¿Qué me dice encontrar? Me dice que voy a encontrar Lo que es Primero, la entalpía, ¿no? Encontrame la entalpía Encontrame la que más La temperatura Y aparte Encontrame La descripción Decime En qué estado se encuentra Entonces acá Verifiquemos Primero Veamos la descripción En qué se encuentra Sabemos que es 0,7 Esto acá ¿Qué sería? ¿En qué estado se encuentra? Se encuentra Mezcla O vapor Húmedo Primero Se encuentra En mezcla ¿Por qué? Porque se encuentra En un rango ¿De cuánto? De 0 De 0 De 0 A 1 Ese rango Se encuentra En mezcla Entro Compresión Y la T Aquí es igual La temperatura 1 Es igual A la T De saturación ¿No? Entonces ¿Qué haría acá? Muy bien La temperatura Digo acá Lo siguiente ¿No? Entonces acá Pongamos ¿Dónde está? Ya acá Acá Vamos un poco más Esto más separado Decimos que la temperatura 1 Es igual A la T De saturación Pongo acá La T 1 Es igual A la T De saturación ¿No? ¿Y cuánto vale eso? Si me fijé La tabla Este acá Muy bien Coloco acá Con color Este Celeste ¿Cuánto es la T De saturación? 120,21 ¿Qué más saco aparte? Entalpía ¿No? Me fijo acá De color verde Acá tengo lo que es la Entalpía Está a un costado Así que no Me pide entalpía Pongamos acá Este acá Entalpía Saco acá lo que es La entalpía De líquido Y la entalpía El vapor ¿No? Bajar esta misma línea Acá Voy recto Y busco acá Entalpía Líquido Y entalpía El vapor ¿No? Ahí Entonces Esto acá Pongámoslo A la diapositiva ¿No? A lo ahí Y después Esto más por acá A lo acá Su tabla Ustedes deben aprender A manejarla ¿No? Ya que van a parte Siempre la tabla Así que esto acá Pongamos lo siguiente ¿No? A este costado Más pequeño Voy acá Ahí pongámosle Tabla 5 ¿Y qué pongo acá? Acá voy a colocar Lo que tengo ¿No? La T ¿Cuánto vale? 120 Coma 21 Grados centígrados Muy bien Después Me piden Talpía Entonces acá Lo que hago es Sacar la entalpía Líquido Y la entalpía Vapor ¿No? Pongo acá La entalpía Líquido Entalpía Líquido Y la entalpía El vapor ¿No? Entalpía El vapor ¿No? ¿Y eso cuánto vale? Entalpía Líquido Vale un valor De 504 Coma 71 Pongo acá 504 Coma 71 ¿Abajo cuánto pongo? 2.706 Coma 3 Y después Pongo acá Lo que son Las unidades Que tienes ¿Cuál es su unidad Esto? La unidad es Kilojoule De cada kilogramo ¿No? Acá pongo eso Su unidad Es kilojoules Sobre cada kilogramo Y esta inmunidad La pongo acá Esto acá Un poco más cerca Y nada más Entonces ¿Cómo encuentro acá Lo que es El tema De la entalpía? Cuando hay mezcla Hay cierta fórmula Como acá Siempre que sea mezcla O por húmedo Hay una fórmula ¿Cuál es la fórmula? Si quiere encontrar Lo que es la calidad La puede encontrar Con esta fórmula acá Pero si quiere encontrar Lo que es Volumen específico Energía interna Entalpía Entropía ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá ¿No? Así que esta fórmula acá La voy a copiar Y la reemplazamos Justamente acá Ya Acá reemplazamos La fórmula Y reemplazamos Los datos ¿No? Muy bien Acá pongamos Este color Negro Y Ahora sí ¿De cuánto La calidad La calidad O título Es de 0,7? Así que pongo acá Lo que es 0,7 Multiplicado Por cuánto Entalpía Vapor ¿Cuánto vale? 2.706,3 Entonces esto acá Lo voy a colocar Y acá Que sigue Esto un poco más pequeño Ya Esto un poco más pequeño Ya Lo hay Esto acá Ya Esto acá Y esto acá Ya Entonces acá Tengo eso Más Más Paréntesis 1 menos calidad ¿Cuánto vale? 0,7 Multiplicado por Energía interna Entalpía líquido ¿Cuánto vale? 504,71 Esto lo pongo acá Y esto acá ¿Cuánto le sale? Si lo pueden calcular ¿De cuánto La entalpía 1? Bueno Acá tengo calculadora Calculemos 0,7 Por 2.706 3 Más Acá 1 menos 0,7 Multiplicados 504,71 La respuesta es 2.045 2.045 2.045 ¿Alguna duda ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pedí el enunciado? Me pedí lo que es Temperatura Esta temperatura Me pedí El estado O la fase Está acá Es mezcla O vapor Húmedo ¿No? Me pedí Entalpía ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna duda sobre eso? Ya hicimos este Ahora damos Lo que es Algo más sencillo Ya está eso Hagámosle acá Que es casi presión ¿No? Entonces acá Pongo lo que es 950 kilopascales ¿No? Entonces acá Hacemos lo siguiente Está 1 Presión de 950 kilopascales Todo esto acá Borrémoslo Ya Y ahí ¿Y qué más Tengo aparte? Aparte de eso Tengo lo siguiente Dice acá El enunciado Presión 950 kilopascales En calidad O título ¿Cuánto vale? 0,0 Muy bien Entonces acá ¿Qué es lo que digo? La calidad O título ¿Cuánto vale? 0 Y si la calidad O el título Vale 0 ¿En qué estado Me encuentro? Me fijo acá Si la calidad Se encuentra en 0% O 0 ¿Yo en qué estado Me encontraría? Yo acá Me encuentro en Líquido Saturado ¿No? Que lo puedo abreviar ¿Con qué? Con L.S Entonces acá Como sé que es agua Entro a tabla A5 Saco lo demás T1 Igual a T de saturación ¿No? Como acá Cuando se encuentra en 0 O 0% La T1 Es igual a T de saturación La P1 Es igual a P De saturación ¿No? Y con eso Entro a tabla ¿No? El volumen Específico 1 Es igual a líquido Energía interna 1 A líquido Entalpía 1 A entalpía líquido Entropía 1 A entropía De líquido ¿No? Por lo tanto Acá Digo Lo siguiente ¿No? Primero ¿En qué fase me encuentro? En líquido Saturado Para no colocar acá Lo que es líquido saturado Lo voy a abreviar L.S Con eso acá Estoy abreviando En qué estado Me encuentro Después Como tengo acá Presión Entro a tabla A5 ¿No? Y saco de tabla Me pide sacar de tabla Lo que es El tema es Acá Temperatura Y entalpía ¿No? Y saber la fase Entonces acá Ponganme lo siguiente Acá pongo que la T1 Es igual a T de saturación ¿No? Muy bien T1 Igual a T de saturación Esto es acá Aparte ¿Qué más coloco? Coloco que la entalpía 1 Es igual A la entalpía Del líquido ¿No? Igual a entalpía Líquido Y nada más Y saco de tabla Voy a tabla 5 Con una presión ¿De cuánto? 950 kilopascales Entonces acá Me fijo La presión 950 Justamente la pillé Por acá Presión de 950 kilopascales ¿De cuánto es la T? La T es de 177,66 Esta es la temperatura Y ahora sacamos Lo que es la entalpía ¿No? La entalpía La entalpía líquido ¿Cuánto vale? Vale lo que es Un valor de 752,74 ¿No? Nada más Y con esto Esto voy a recortar Y voy a colocar Lo que es A la diapositiva ¿No? Esto acá Y ahora sí Marquemos Esto hacia acá Un poco más Más arriba Ya Y pongamos A la diapositiva Ya Ya Entonces acá ¿Cuánto es la T? La T tiene un valor de 177,66 Grados centígrados ¿De cuánto es la entalpía? La entalpía La entalpía Tiene un valor de 752,74 La unidad es Kilojoules Sobre cada Kilogram Y nada más Esto acá Ponemos lo mejor Más orden Así Ya Kilojoules Sobre cada Kilogram Y bueno Ya estuvo eso Hasta acá ¿Alguna duda Que tengan? Se dan cuenta Que todo es fácil ¿No? Si usted va Rápido con calma Todo esto acá Es sencillo Solamente manejo De tablas No hay donde Perderse ¿No? Saltemos el otro ejemplo ¿No? Saltemos el ejemplo Acá Para no perder La costumbre De ejemplo Acá Esto acá El inciso B Tengo acá Lo que es Temperatura Y tengo lo que Aparte Lo que es La entalpía ¿No? Pero acá Ya no me da Ni presión Tampoco me da calidad Y tampoco me da No me dicen En qué estado Me encuentro Debo encontrarlo Entonces acá ¿Qué es lo que haría? Está un poco más Complicadito Pero no es difícil ¿No? Entonces acá Lo que hago Es lo primero ¿No? Pongo acá Que me toca Copiar Y Estado número uno Esto más arriba Y así Tengo acá Lo que es Presión De cuánto No Pero Temperatura Es 140 grados Centígrados Muy bien Pongo acá Lo que es Temperatura De 140 grados Centígrados Centígrados Muy bien ¿Qué más tengo aparte? Tengo Entalpía De 1800 Kilojoules De cada kilogramo Acá ponen lo que es Entalpía Entalpía De 1800 Entonces acá Esto más por acá Entalpía De 1800 200 Kilojoules De cada kilogramo Perfecto Tengo esas dos variables Acá ¿Qué es lo que hago? Acá es un poco diferente Tengo T Y entalpía ¿Cómo sé En qué estado Me encuentro? Acá lo que hago Para saber El estado Termodinámico Es Yo entro a tabla Con esta T De 140 Entro a tabla Con la temperatura ¿No? Ponemos acá Con la tabla A4 ¿Y qué saco acá? Saco lo que es La entalpía líquido Y entalpía Vapor ¿No? Entonces acá Pongamos acá Entalpía líquido Y entalpía Vapor Entonces saco Primero eso Entalpía líquido Y entalpía Vapor Muy bien Con esto acá Cuando entro Saco eso Y ahora saco De tabla A4 140 ¿No? Vamos a la tabla A4 Que se encuentra Por acá Y busquemos 140 Tabla A4 Busco acá Lo que es 140 Que lo encuentro acá Con esa T ¿No? Ahora ¿Qué sigue acá? Sacar la entalpía líquido Y entalpía Vapor Acá tengo lo que es Entalpía Saco lo que es Entalpía líquido Entalpía líquido Y entalpía Vapor Vamos por acá Recto 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 Y saco lo que es La entalpía Del líquido ¿Qué se encuentra acá? Entalpía líquido Y ahora sí Lo que es Entalpía Vapor Que se encuentra Por acá Muy bien Entonces No Esto un poco más arriba A ver ¿Dónde está el PDF? Está acá Ya Entonces Esto es un poco más arriba Y saquemos Más lejos Ya Para así Hacemos esto Pongo acá tabla 4 Y sacamos Esas variables ¿No? Con la regla Marco acá Y esto Voy a colocarlo Justamente Por el lado De acá Ya Ahí Por lo tanto Acá ¿Qué tendría? Tengo que El primer paso acá Que ¿De cuánto entalpía Líquido Entalpía Vapor Entalpía líquido Tiene un valor ¿De cuánto? 589,16 Entalpía Vapor ¿Cuánto tiene? 2.733,5 ¿No? Entonces Esto acá Le quito un poco El grosor Y acá El grosor Y colocamos acá La unidad Que es Kilojoule Sobre cada Kilograma Ya Después ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es Debo verificar En qué estado Me encuentro En qué fase ¿No? Y acá Lo que hago es Verificar con eso ¿No? Acá hay tres cosas Que hay ¿No? No sé si le pasé Su formulario Pero veamos Le pasé acá Un formulario Donde está Formulario Sistema cerrado ¿No? Ya Le dije que acá son Estos son los casos Especiales ¿No? Si veo acá Lo que se encuentra acá Quitémosle este Un poco ¿Dónde está? Formato Relleno Ya Y esto Que sea un poco Más Si ustedes Ven acá Estos son los Casos Especiales ¿No? ¿Por qué? Porque va dependiendo Donde ustedes Van a marcar ¿No? Así que Acá hay tres cosas Que pueden pasar En el caso Acá está con Volumen específico Pero lo mismo ¿No? Si esta Entalpía O volumen Específico Se encuentra Menor que Líquido ¿En qué estado Se encuentra? Líquido Comprimido Si el volumen Específico Se encuentra En la mitad Es decir Es mayor Que el líquido Pero menor Que el vapor Se encuentra En estado de mezcla O vapor Vapor húmedo ¿No? Ahora Si el volumen Específico Es mayor Al vapor Si esta B Es mayor Al vapor ¿En qué estado Me encuentro? Vapor Recalentado O sobresaturado ¿No? Esto también Funciona ¿Qué? Al volumen Específico Pero esta Acá se lo puede Cambiar En función De entalpía Energía interna O entropía ¿No? Voy a aplicar Lo mismo Acá Voy a fijarme Si este Si esta entalpía Acá ¿Dónde se encuentra? Así que acá Lo que hago Es verificar Esto acá En qué lugar Se encuentra ¿Por dónde? Entonces acá Lo que digo es Sea que esta entalpía Se encuentra En la mitad Es decir Es mayor Que el líquido Pero menor Que el vapor Se encuentra Acá arriba O por debajo ¿Dónde se encuentra En 1800? Justo por la mitad Acá arriba Antes de 500 O después De 2700 ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde lo ven? ¿En la mitad? En la mitad Yo sé que acá Que la entalpía Número 1 Es Menor Es mayor Que el líquido Entalpía 1 Es mayor Que el líquido Pero es Menor Que el vapor O sea Se encuentra acá Justamente En la mitad Y como se encuentra En la mitad ¿En qué estado Me encuentro? Estado de Mezcla Y ya sé Cuál es la fase La fase mezcla Muy bien Por lo tanto ¿Qué más hago aparte? Aparte La enunciada Me pide encontrar ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar Lo que es La T Si me encuentro En mezcla ¿Qué es lo que sé? Si me encuentro En mezcla La T Es igual a T Saturación La P Es igual a P Saturación Como tengo acá T Me pide encontrar P ¿De cuánto es la presión? Me fijo acá La presión Para 140 ¿Cuánto vale? 361,53 ¿Qué unidad? Kilo Pascales ¿No? Entonces Eso es lo que pongo Acá Pongamos Lo siguiente ¿No? De vuelta Entro con tabla A4 Y saco la P Pongo acá Tabla A4 Y pongo que la P La presión La presión 1 Es igual A la presión De saturación Es igual A la presión De saturación ¿Y eso cuánto vale? Vale el valor De 361,53 Kilo Pascales ¿No? Y nada más Ya tengo acá Lo que es La presión Que me pedí acá Encontrar Ya tengo la presión Ya tengo la fase Y acá Y acá Que me piden Encontrar Me dice La calidad ¿Cómo encuentro Acá la calidad O título? Me fijo de vuelta En el formulario Que tengo Y acá en el formulario Ya tengo La fórmula ¿No? Si voy Si acá Sigo bajando Hacia abajo A ver Sigo bajando Hacia abajo Acá Acá está La calidad O título En que se lo puede medir En volumen específico En energía interna O en talpía ¿No? Entonces lo pongo acá Esto acá Voy a copiarlo Y coloquemos A la diapositiva ¿No? Esto está demorando Ya Ahí Por lo tanto Acá esto lo voy a borrar Y me quedan Los siguientes ¿No? Ya Hacia acá Hacia acá Ya La fórmula es esta Esto acá El calor rojo Y Reemplacemos Reemplazamos acá Lo que son los datos ¿No? Ponemos esto acá El calor negro Y decimos Los siguientes ¿No? En talpía 1 ¿Cuánto vale? 1.800 Menos en talpía líquido ¿Cuánto vale? 589 16 En talpía ¿Vapor ¿Cuánto vale? 2.733 3.5 Menos en talpía líquido Que vale 589 16 Eso ahí Si lo podemos calcular ¿Cuánto sale? Claro Acá Calculando Me sale un valor de En un rango de 0 a 1 ¿No? A ver Esto acá Ya Ahora sí 1.800 Menos 589 16 2.733 3.5 Menos 589 16 0.56 4 0.56 4 Y bueno Ahí acaba Este es el tercero ¿No? Entonces como pueden ver Es sencillo No es tan complicado ¿No? Hasta acá ¿Alguna duda? Como les decía Acá el formulario Lo puse En función a qué Al volumen específico ¿No? Pero esto ustedes acá Lo pueden modificar No siempre el volumen específico Acá puede ser La entalpía Puede ser la entropía O energía interna O sea acá no hay Cómo decir que no Siempre eso cumple ¿No? Ustedes buscan Qué variable Identificar Entonces hasta acá Ya está lo que es Esto ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no le entiendan? Ya Entonces Como se acaba la reunión Por favor vuelan a entrar Con el mismo enlace Para que hagamos Uno o dos más Y cuándo sacamos ¿Alguna duda